Hollywood nos ha acostumbrado a ver batallas con un final grandioso. La victoria se logra, la música se intensifica, los hombres celebran y la pantalla se desvanece en negro. Pero las batallas reales no terminan de manera tan ordenada. ¿Cómo podrían hacerlo? Después de todo, las secuelas de un campo de batalla son una secuencia horrorosa de eventos que se prolongan durante días después de que la última espada ha sido guardada. En estas escenas posteriores a los créditos, los ejércitos regresan al lugar de la matanza para recuperar a sus muertos, saquear el campo y erigir monumentos. En esos momentos sombríos, no hay una banda sonora de Hans Zimmer, sólo los gemidos de los moribundos. Hoy buscaremos humanizar estos eventos explorando qué sucedía cuando un soldado romano moría en batalla. La vida del soldado romano Para comprender lo que ocurría cuando un soldado romano moría, debemos empezar recordando cómo era la vida para la mayoría de ellos. Todo comenzaba con una crianza en el hogar, que eventualmente los llevaba a enrolarse alrededor de los 18 o 20 años. Los soldados que se unían eran sometidos a una serie de pruebas antes de ser asignados a su base y unidad legionaria. Pasaban por un intenso entrenamiento para adquirir la disciplina y destreza militar romana y luego se adaptaban a la rutina diaria de un soldado. Cocinar, limpiar, entrenar, hacer ejercicio, participar en proyectos de construcción, realizar tareas cívicas, patrullar, hacer guardias en torres de vigilancia y, por supuesto, encontrar maneras de pasar el tiempo. Todas estas experiencias diarias eran compartidas íntimamente con sus compañeros, formando una estrecha camaradería conocida como el Contubernium, un grupo de ocho hombres que pasaban meses, años y quizás hasta décadas juntos. Estos hombres se convertían en hermanos que se apoyaban no sólo socialmente, sino también financieramente. Vida fuera del campamento Además, los soldados podían contar con el apoyo de sus amigos y familiares en casa. Tenemos registros de soldados que se comunicaban con sus seres queridos, compartiendo detalles de su vida diaria e incluso recibiendo paquetes con comida o nuevos pares de calcetines. Algunos soldados, aunque prohibido oficialmente, formaban familias propias, encontrando esposas e incluso teniendo hijos. Cada soldado representaba un eslabón en una extensa red social y lo que le sucedía tenía efectos en toda la sociedad. Las consecuencias de la muerte en combate La guerra a menudo deshumaniza y una de las principales causas es la abrumadora escala del sufrimiento involucrado. Frente a una gran cantidad de muertes, parecemos sufrir un colapso empático. Como dice el dicho, la muerte de un hombre es una tragedia, pero la muerte de muchos es una estadística. Al mirar un campo de batalla lleno de muertos, nos cuesta reconocer que cada uno de esos cuerpos vivió experiencias únicas y valiosas. El cuidado de los heridos y la recuperación de los muertos Tras una batalla, el área era inmediatamente atendida por personal de apoyo que brindaba atención médica cuando era posible. Los casos graves eran llevados a hospitales de campaña dentro de la fortaleza legionaria. Sin embargo, no todos los heridos sobrevivían. Los ejércitos también tenían la tarea de recoger a los muertos. Para ello, utilizaban una especie de etiquetas conocidas como signaculum hechas de plomo, que contenían información sobre el fallecido. Estos datos se registraban en una tablilla de cera. Notificación y duelo La burocracia romana se activaba en este momento para notificar a las familias de los fallecidos. Se enviaban cartas escritas en papido o tablillas de cera a través de la red de mensajeros de Roma. La noticia también se extendía entre los compañeros de tienda del fallecido y sus amigos más cercanos. El funeral y la conmemoración Finalmente, se llevaba a cabo el funeral. Los soldados eran honrados con ceremonias de inhumación o cremación, dependiendo de las circunstancias. Los familiares y amigos vestían ropas oscuras, con el toga cubriendo sus cabezas. Los hombres mantenían la compostura estoicamente, mientras que las mujeres lloraban abiertamente. Después del funeral, los soldados eran recordados con monumentos y lápidas que conmemoraban su vida y su muerte. La muerte de un soldado romano no era sólo una nota al pie de página en la historia, sino una tragedia que afectaba a una red social compleja. Espero que hayan encontrado esta mirada humanizadora e iluminadora sobre la vida y muerte de un soldado romano interesante. Háganos saber qué temas les gustaría que abordemos en futuros videos y no se olviden de visitar el canal de Impidiem Romanum para disfrutar de más videos de The Enactment. No se olviden de darle me gusta y suscribirse para más contenido y revisen otros episodios relacionados. Nos vemos en el próximo video.